Los dos, hombro con hombro, yendo al mismo lugar. Buscar hasta el fondo y muy alto saltar. Vamos, hombro con hombro, los dos y a la par. Si tú o yo nos cansamos un poco, el otro puede ayudar. Ah, 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 ah. Nunca un mejor amigo tuve, no puedo saber qué se siente. Pero lo que me pasa hoy es que siento más completo al ser tu amigo ¿Me enseñas eso? ¡Claro! Succionas y salpicas ¿Ves? ¿Sabes qué? Tú dedícate a salpicar y yo voy a brincar Sipi ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡A corretear nubes! ¿Lámpilo? ¿Sí? Ya no estás capturado Busca, busca, busca y encuentra Forma, forma un lazo especial Siembra, construya amistades Juntos en una canción Para los... Para los... Ooooooo... 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 ¿No?